Banda, después de meses pensé que ya no haría más de hoyo porque ya de hecho bebía muchos dinosaurios y pensé que esos eran todos, bueno aún faltan muchos dinosaurios pequeños pero pensé que esos eran los grandes, últimos grandes, pero me di cuenta de que no, y por qué no, porque carajamente y estúpidamente se me olvidó que haría este. Este es un teranodón o también terodáctilo, pues este no es un dinosaurio, es un reptil volador, recuérdenlo, y pues este me lo compré en la misma tienda que me compré al anquilosaurio para el saulofus y el sinoceratops. La verdad es que me gusta bastante este teranodón porque pues es el único teranodón grandecito que tengo, y el nuevo flejo y el color me gusta bastante chicas, dígame la verdad. Pues la verdad es que hasta tiene plumas, mira, tiene plumas y lo llegamos a notar por ahí en el pecho, y está musculoso, eh, tiene un musculo, es muy homosexual y todo. Pues sí, no le da ninguna gola a esta figura porque la verdad está bastante bonito, y pues es bastante grandecito, eh, o sea, es bastante grandecito este teranodón. Así que sí, me gusta bastante, es muy bonito, la pincha por la verdad. Nunca he tenido un teranodón, bueno, sí he tenido, pero no de este tamaño, es que está grande, tiene su tamaño, eh, me gusta bastante.